Gracias. 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 Fico esquecida à minha mão direita, se eu me esquecer de ti, Jerusalém. Nos salgueiros das margens penduramos os nossos almas. Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, esquecida fica a minha mão direita. Amém. Fico esquecida à minha mão direita, se eu me esquecer de ti, Jerusalém. Amém. Na presença dos anjos, hei de cantar os meus irmãos e do passado doado. En la presencia de los anjos os he de cantar y os adorarei como voluntad para el Vosso Tempo Santo. Porque exaltasteis acima de todo el Vosso Nome y la Vossa Promesa. Porque exaltasteis acima de todo el Vosso. 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 Que de amor e sempre o Vosso. Que de amor e sempre o Vosso. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em todo tempo e lugar vem direito do Senhor. Em todo tempo e lugar vem direito do Senhor. A toda hora vem direito do Senhor. Seu favor isto será santo. A minha alma me liga assim o Senhor. E estuda-me que eu era em seus amigos. Em todo tempo e lugar vem direito do Senhor. E não desequilibri o Senhor. E exaltarás-nos-nos de seu nome. Procurir o Senhor e honra-me. Que de amor todo em toda a ansiedade. Em todo tempo e lugar vem direito do Senhor. Voltar-nos-te a ele. Queridos regiantes, o Vosso. Que de amor se não se cumprirá. Este povo com o nome do Senhor unido. Só como por todos os homens nos diz. Em todo tempo e lugar vem direito do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Permanecei em mim. E eu permanecerei em vós. Diz o Senhor. El Señor, quien permanece en mí, da fruto abundante. El Señor, quien permanece en mí, da fruto abundante. El Señor, quien permanece en mí, da fruto abundante. El Señor, quien permanece en mí, de fruto abundante. El Señor, quien permanece en mí, de fruto abundante. El Señor, quien permanece en mí, de fruto abundante. El Señor, quien permanece en mí, de fruto abundante. El Señor, quien permanece en mí, de fruto abundante. El Señor, quien permanece en mí, de fruto abundante. El Señor, quien permanece en mí, de fruto abundante. El Señor, quien permanece en mí, de fruto abundante. El Señor, quien permanece en mí. 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 El señor de la Esp Ryza. El Señor, quien permanece en mí. Realmente nos conduzimos en mí. El Señor, quien permanece en mí. Entonces, hubo en mí. farmers y para nuestro perro básico. El Señor, desde汉, queremos un problema. ¿ muy bonito, sí están unidos, el pregador va a preocuparse, va a… Y ahora no sé qué me dan de la precesión. La precesión es nuestro corazón. Caminar a nuestro corazón. Cómo sí lo he visto en mis propios, acompañar nuestra senhora. Que está tujera, está tujera, está tujera la palabra de Dios que ellas muchas veces no compren, no entiende, pero que quiere encontrar el mandado de Dios en esta palabra. Y nos contamos de eso. Estamos muy preocupados. Las cosas de Dios, lo que hay en el diálogo. Y faltamos lo esencial, que es la realidad de caminar en el mundo. Una procesión de Dios es caminar en el mundo. En el Evangelio de San Juan, que acabo de preparar, Jesús compare-se con una vida. Él es vida. Jesús es vida. El Padre es el agricultor. Fue Él que mantuvo la vida. Ahora, ¿qué es que yo necesito? Que esta vida dé frutos. Los frutos están los, están los ramos. Entonces, ¿quiénes son los ramos? Somos nosotros. Somos los ramos de vida. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa con las cosas pequeñas? Para que ellas tuvieran más casas. Entonces, ¿qué pasa? Y cuando se puede, ¿qué pasa? No, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa con las cosas pequeñas? Y después, ¿qué pasa con los caras pequeñas? Y después, ¿qué pasa con los caras pequeñas? Y después, ¿qué pasa con los caras pequeñas? Que la gente se aceleró. Y eso es lo que pasa con los caras pequeñas. El que nos limpa es la palabra de Dios. Por eso Dios permanece en mí y permanece en vosotros. El morrano no puede dar frutos por sí propios, si lo estemos ligados a siempre, hay que dar frutos, hay que dar frutos. Así es lo que pasa con nosotros. Salvemos frutos y tenemos ligados a un agonista de Cristo. Estamos ligados a Jesús. Y lo que nos dice es que no podemos dar frutos. Estamos portados cerca y cerca. No, no, permanece también. Entonces, lo que es importante es permanecer con Jesús, para que Él permanece en nosotros y nos cumplimos. Y así estamos en la gloria del Pai. Porque la gloria del Pai es que nosotros tenemos frutos. Y estos frutos son frutos de fe. Frutos de vida eterno. Fue de Santa Virgen. La gloria del Pai es que nos cumplimos. Y por eso, Él se afastó de la vida normal, de la pobreza. La gloria del Pai es que nos cumplimos. Y el Señor y yo, como una hermita, para poder vivir, para poder vivir, nadar por ahí. Era feliz de la historia. Viviendo todo el mismo. No, 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 no. Nos debemos acumular, y en ese tiempo, dinero suficiente para comprar, para tener más dinero, más dinero, más dinero. Pero no está preparado. Para poder pagar dinero. Para pagar dinero. Para pagar dinero. Para pagar dinero. Por eso organizó para ir a la Santa, y al mismo antiguo, y al poder que la gente no se leña a oro. Un antiguo a Raúl, y premia oro en el que superaba, entran a su mano. Pero no me Selena, pues no se le Micro Ukrainian, lo que me vol� a 이거는 para rights. La razón es cuando me quiere ser los otros missilees otros mira lo que están ahí. Pero no se viene mal a la comprenenda. Los águil de los crítops, como penitencia, como sacrificios y susальные en promes. Vamos a empezar. La verdad es Jesús que sufrimos la paixón por nuestro mundo y este aquí es un fruto, es que nos vamos a sufrir con Jesús también como por nosotros. Vamos a ir con el camino de Santa Iglesia que nos ajude a nosotros también a darmos el camino de nuestra propia salvación. La verdad es que nos vamos a sufrir con Jesús y a nosotros también. Y salvemos del corazón sincero a Cristo Jesús que da la salvación por la fuerza y por el Espíritu y lo que queremos decir para el amor de Vosso Nome, o bienes Señor. Para el amor de Vosso Nome, o bienes Señor. Señor Jesucristo, que nos llamaste a la salvación de la Vos Sagrada, concedí a los vossos pies y nos ayudan a ser la fe. Para el amor de Vosso Nome, o bienes Señor. Para el Vosso Espíritu, se le diría, iluminai los brazos permanentes y dirigíos los corazones para que los contamos en la paz. Para el amor de Vosso Nome, o bienes Señor. Vos que saciasteis as multidões no deserto, ensinai-nos a partilhar o nosso pão com aqueles que têm fome. Para el amor de Vosso Nome, o bienes Señor. Fazei que os governantes não pensem apenas na própria nação, mas respeitem todos os pobres e de todos se preocupem. Para el amor de Vosso Nome, o bienes Señor. Para el amor de Vosso Nome, o bienes Señor. A Vosso Nome, o bienes Señor. A Vosso Nome, o bienes Señor. Amén. 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 A graça se derrama em Vossos lábios. Por eso Dios los abençoó para siempre. Dios los abençoó para siempre. Cheios de esplendor, avançai para o combate. Dios los abençoó para siempre. Oremos, irmãos, por este mesmo sacrifício e já sempre por Deus, Pai, todo o mundo. Receba o Senhor por os más de este sacrifício. Glória a Deus, o Seu nome, para o nosso bem e toda a Sua Santa Igreja. Aceitados, senhores, vamos colocar-nos sobre a Vossa Igreja, a Festa de Santa Igreja, e fazer que liberte-vos das coisas da Terra, voltemos a vós, a nossa única riqueza. A nós, que nos desejos do Vosso Pino, que a Deus e o Vosso Pino venham em nome de Deus o Espírito Santo, por todos os séculos e os séculos. Amém. 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 Por toda la mano de la Vossoa bendición de la Iglesia. Por toda la mano de la Iglesia. Por toda la mano de la Iglesia. Por toda 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 la Iglesia. de sus tronos y exaltó los humildes, acolhe a Israel, a su ser, lembrado de la su misericórdia. Ahora, Pai, al Filho y al Espíritu Santo, como era en el principio y ahora y siempre. Amén. Queremos en el Filho y al buscamos sobre todas las cosas y trajemos a nosotros la imagen del hombre por Cristo nuestro Señor Amén los señores estén con vosotros Señor está en el nombre de nosotros Dios todo, Padre, Fijo y Espíritu Santo Amén 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 Salve Regina Mater Misericordiae, Vita Dulcedo, ets Pes Nostra Salve. A Te clamamos, exuleps filii e be, A Te suspiramos, gementes et flentes, Inac lacrimarum vale. Eia Ergo, Advocata Nostra, Ilos Tuos, Misericordes Oculos, Ad Nos Converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, Nobis post hoc exilium ostende. O Clemens, O Pia, O Dulcis, Virgo Maria. Salve Regina. Salve Regina. A Misericordia. A Misericordia. A Misericordia. A Misericordia.